Esta micholita tiene su encanto Esta micholita tiene su encanto Dormiré con ella porque ya no aguanto Dormiré con ella porque ya no aguanto Fuerza Cuchabamba, tierra de las flores Fuerza Cuchabamba, tierra de las flores Gente de amores y buenos cantores Gente de amores y buenos cantores ¡Fuerza Cuchabamba, Gerardito! ¡Fuerza Cuchabamba, Gerardito! ¡Fuerza Cuchabamba, Gerardito! ¡Fuerza Cuchabamba, Gerardito! ¡Alegría, mamá! ¡Esta huella es bonita! Ya no tengo coplas para acoplear Ya no tengo coplas para acoplear Pero hartas cholas para enamorar Pero hartas cholas para enamorar ¡Moro boliviano! ¡Canta pues mi vida! ¡Moro boliviano! ¡Canta pues mi vida! Mañana nos vamos un bien de mañanita Mañana nos vamos un bien de mañanita ¡Felido! ¡Felido orquesta de mayo! ¡Esta con Gerardo Blanco! ¡Felido! ¡Las mañas que tienes! No son de mi agrado ¡Las mañas que tienes! No son de mi agrado Lo que a mí me gusta ¿A quién se lo has dado? Lo que a mí me gusta ¿A quién se lo has dado? Yo quisiera ser A mí me gusta Yo quisiera ser A mí me gusta Y irme volando Con mi amorcito Y irme volando Con mi amorcito ¡Felido orquipiás! ¡Hala la policía! ¡Vámonos cantando! ¡Del migra! ¡Vacina, gubernaj! ¡Suscríbete al canal!